Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando O viendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no cara, sigue bailando La música no cara, sigue bailando, se va encendiendo Baila morena, baila Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Moviendo las caderas Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llevame en tu locura Llevame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llevame en tu locura Llevame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Abrazame Y no me digas nada Solo abrázame Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Creo que tú te irás como si fuera La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrazame Si tú te irás como ninguna Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te irás como si fuera Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te irás Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien Que tú te irás, abrázame Como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que yo Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas, me quedará el silencio Si te vas, me quedará el silencio Como noche, como sueño Si te vas, me quedará el silencio 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 Ese amor inmenso Si te vas, me quedará el silencio Solo vivo Solo vivo, solo pienso Solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida Desde aquella tarde Encontré Encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Gracias por ver el video Natalia, en la distancia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya a mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Natalia 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 Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que ya El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? Vivirá Vivirá por ti Vivirá por ti ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Natalia ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Quién te importa ya Que yo sufra así Natalia 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 Amor Nació de mí, de la esperanza Oh amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de mamá Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Oh amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor 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 en su piel, treinta y tres años, nada más o media vida, treinta y tres años que se va con tanta prisa, treinta y tres años de querer a quien lo pida, treinta y tres años como usted, quien lo diría. A veces unido hacia atrás, con la nostalgia que da, el recordar esa edad, cuando se juega a ganar y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder, y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más o media vida, treinta y tres años que se va con tanta prisa, treinta y tres años de querer a quien lo pida, treinta y tres años que se va, quien lo diría. ¡Gracias! Por ella Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella Si pasé sin esperarlo, de don Juan ha conquistado, fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella Por ella Sé que me muero por ella Por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Tantos recuerdos por ella Tantos recuerdos por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Por ella Si yo alguna vez fui un loco y aconsejos me hice el sordo Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré, todo fue por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, es por ella Por ella Por ella Sé que me muero por ella Por ella Todo lo he sido por ella Por ella Todo lo he dado por ella Por ella Tantos recuerdos por ella Tantos recuerdos por ella Hoy ya no vivo sin ella Por ella Sé que me muero 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 por ella Todo lo he sido por ella Sé que me muero por ella Sé que me muero por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Sé que me muero 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 por ella El amor es recordar, al latir el otro ser. El amor es cantar y sufrir al querer, y repetir otra herida. El amor es presentir esa luz del corazón. Que nos han de vivir, y al dolor renunciar, hay de encontrar otra vida. Y el amor es recordar, al latir el otro ser. El amor es un adiós. Tan eterno como al mar, es soñar entre dos, y volver a empezar. Sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. De tanto correr por la vida sin reloj Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me engañé sin saber Que era yo quien perdía De tanto esperar Yo que nunca sabía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo Me olvidé de vivir 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 Mis labios los estrenaban Me olvidé de vivir Tu inocencia salvaje Me olvidé de vivir 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 Yo nuncaежде Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¡Gracias! 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 momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troán, soy un señor, algo bohemio y soñador, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troán, soy un señor, soy casi fiel en el amor y eso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y todo, de todo un poco me gustan las mujeres, me gusta el vino, si tengo que olvidarlas te voy a olvidar me gustan las mujeres, me gusta el vino, si tengo que olvidarlas te voy a olvidar y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troán, soy un señor, algo bohemio y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troán, soy un señor, algo bohemio y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troán, soy un señor, algo bohemio y soñador y soy un troán, soy un troán, soy un troán, soy un señor, algo bohemio y soñador y es que yo amo el amor, soy un troán, soy un troán, soy un señor, algo bohemio y soñador Solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. No sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, no puede llegar. Perdido entre la gente, lo arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. 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 El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. 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 El amor, el amor, el amor. 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 El amor, el amor, el amor. 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 Solo sin ti que no andaría Buen de pegui Buen de pegui Buen de pegui Y yo por reta siempre cocin Buen de pegui 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 ¡Gracias! Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando, de niña a mujer Y esa niña de largo silencio, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que a partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer Te quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. Te quería ya tanto que al partir de mirar y ya sabía que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. Lleve y está moja la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Quilómetros pasando pensando en ella. Qué noche, qué silencio. Si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando. El ruido de caminos acelerando. No hay gente por la calle. Ya está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Acereré. Los pares a estas horas están cerrando. Hoteles de paredes siempre esperando. Un tren. Un tren me cruza el paso. Es largo y lento. Me comen la cabeza. Los pensamientos. Pensando en ella. Pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Acereré. Al final del camino te encontraré. La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo, sin gasolina Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Lleve y está mojada La carretera Lleve y está mojada Lleve y está mojada De que no me piú Pénsame, tanto, tanto e intensamente Con el cuerpo y con la mente Con ese yo fácil Guardame con aquel lío que asurro Que me llaman Que me llaman Que me llaman Que me llaman Y está mojada la carretera Que me llaman Y está mojada la carretera Si fue arribar al escenario Diciendo un semplice sí Serés un ocre de áncora que te amo ¿Por qué no me ha más visto enamorado? Pues el encimistir de malentón Y en mi faz sentir lleloso ¿Por qué no me ha más visto enamorado? Pensame, tanto, tanto e intensamente Con el cuerpo y con la mente Como si yo fuera un niño Guardame, con tu odio y asurro ¿Por qué no me ha más visto enamorado? 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 Feliz Navidad, Merry Christmas, but I love you I sketch the trees and the daffodils I catch the breeze and the winter chills Pink colors on the snowy, lean in love Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swelling clouds in violet haze Reflecting vincennes eyes of china blue Colors chasing you Morning fields of ambergring Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the heart is lovingly Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they listened now For they could not love you But still your love was true And when all love was left inside on that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful as you And when all love was left inside on that starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads of nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes The silver thorn of bloody rose Like crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They did not listen They're not listening still Perhaps they never will What they were thinking They experienced That both lleva They told me What they tell me They did not listen If the Supreme Court That was ACTUALLY What he denied Which 거xDS Wait Which Unless youurg't Piqué de ida y vuelta, fui tan solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas Y me muera cada día mal, mal Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, con un seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, con un seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Vivir sin ti Mi vida la tristeza, la que sabe más de mí No para de mí, no para de decir Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Y me muera cada día mal Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, con un seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, con un seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, con un seu amor 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 Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, con un seu amor Mal acostumbrado, con un seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, posee mi decisión Mal acostumbrado, con un seu amor Mal acostumbrado, con un seu amor Almas ve, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi decisión Se vive y soy mal acostumbrado con su amor. Y hoy me entiende, me persigue una condena y no puede ya vivir sin ti. Se, mamá, mamá. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir. Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor. Hey, que hay veces que es mejor querer así. Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. En él, en él, en él. Y a ver, de qué te vale ahora presumir. Ahora que no estoy junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz. En él. Yo era un río en tu mar. En él, en él, en él. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer De querer y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor ¿Qué te acuerdas de mí? Hey, no creas que te guarde algún rencón Es siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Tú nunca me has querido, ya lo sé Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer De querer y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy yo junto a ti ¿De qué te vale ahora presumir? Oh my, oh my, oh my Sé de un lugar, yo sé de un lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti Quiero que tú sepas lo que siento yo por ti Tengo tu mirada aprendida en mi vivir De tu llorar, de tu reír, tanto aprendí Hace tanto tiempo que quisiera estar En ese lugar, en ese lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto tierra que dejaste huella en mí A tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir Canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir Esta canción nació de ti De aquel amor que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción De mi canción olvidó Sé que al volver, yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar la noche Yo la sentiré muy bien Cerca de mí, cerca otra vez Como en ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción De mí se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Yo quiero volver Sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es de loca amor? ¿Para qué es de loca amor? Que lo quiero y no lo quiero La Iglesia de Jesucristo 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 Bambaleo 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 Come on down and sing along Everybody's feeling right Never going home alive Everybody Come on down and sing along Everybody's feeling right Never going home alive Everybody Everybody's feeling right Everybody Everybody's feeling right Everybody Everybody's feeling right Never going home Everybody 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 Everybody's feeling right Never going home Everybody Come on down and sing along Everybody's feeling right Never going home alive Never going home alive Everybody Come on down and sing along Everybody 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 Never going home alive I love you When we sing in Italy When we sing along and sing along And sing along and sing along and sing along Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo hoy ser tu dueño No soy nada, yo no tengo humanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá por donde vas En la boca llevarás Sabor a mí Lúna que se quiebra Sobre las tinieblas de mi soledad A donde, a donde, a donde, a donde, a donde vas Dila que esta noche Dila que esta noche yo me voy Cuando, a dondeật, a donde, a donde, a donde tu experiencia Quedan penas y se lo hay Jalisco no te raste Me sale de la alfa Gritar con calor, abrir este pez Bachear este grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor El Jalisco se quiere de ver Cualquier peligro, querer a las malas Por una morena que ya no se amara Y bajo la luna que ya no se amara Vamos a ver, es maldesto que hicieron Lo mismo en los sardos que había en la queborrada Mujeres gorditas, rechulas de cara Así son las hembras de Guadalá Mujeres gorditas, rechulas de Guadalá Mujeres gorditas, rechulas de Guadalajara Mujeres gorditas, rechulas de Guadalajara Me sabe del alma Gritar, mon amor, abrir este pecho, batear este grito Que lindo es salir con palabras de honor Abrir este pecho, parar este grito, que lindo es salir con palabras de honor Abrir este pecho Abrir este pecho Abrir este pecho, que lindo es salir con palabras de honor Abrir este pecho, que lindo es salir con palabras de honor Abrir este pecho, que lindo es salir con palabras de honor Abrir este pecho Abrir este pecho Abrir este pecho Abrir este pecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 AudioJungle